A ver que hacemos acá ¿Puedo ir para Chemical? No hay Chemical Romance Por aquí, por amarillo Resurgence Voy a este One Mira, hay un bicho cayendo ahí también Sí, ya lo oí Efectivamente Verga, no le pueden dar un tiro, no puede ser Chumbado Era lo mismo Roto Joder, agarra Guay, vamos a correr ¿Cómo hacía la prisión? ¿Cómo hacía acá? ¿Dónde está el Bounty? Como para allá, en amarillo hay gente Mira, pidieron lo dado aquí, pidieron lo dado, pidieron lo dado Voy a pegar, voy a pegar Lo están agarrando, lo están agarrando Mierda, me caí, me caí Voy, 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 voy corriendo No, no, no sé dónde están, no los veo Para arriba El Cielo El Cielo Los de la Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo Aquí está el otro Rotísimo, rotísimo ¡Estamos agarados! Está rotísimo, está rotísimo Está rotísimo Uuuh, está fuerte, guay Aquí mano, aquí Voy Tocas, no te preocupes Gracias Mira, más atrás pidieron un loadout también, oiste, ya ahí en ese edificio amarillo hay gente Ahí está, ves, nos vienen, ahí vienen, ahí vienen, nos vienen Ah no, te río, te río, te río, te río, todavía no vienen Pero ya me vieron, ya me echaron unos tiros La lanzaron como para ver si había alguien aquí Aunque nos podemos meter, nos podemos meter por abajo, nos podemos meter, ah, tienen que bajar, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Eso, 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 vamos a esperarlo de aquí, ellos tienen que venir Lo que pasa es que claro, se van a tirar en paracaídas de arriba Ahí están, ahí están, ahí están, se fueron para el otro lado, se fueron para el otro lado, por allá Lo voy persiguiendo, lo voy persiguiendo Voy, voy, voy Da un uno, da un uno, da un uno Esto es el otro Listo, muerto el otro Ah bueno, bueno Ponte ahí porque yo no te, creo que no me canso Si, si, ahí lo tengo, lo lanzo Si, lánzalo Ok, nadie por aquí Mierda, no, están todos para el otro lado En control center Vamos a subir para la prisión entonces No, aquí quedan, quedamos seis, quedan tres equipos Ok, bueno vente, sígueme, sígueme Eso, tratame de mantener esta posición Voy, ya Ah, lo veo, está enfrente, enfrente, enfrente ¿Dónde? Enfrente, lo vi en el Harvey Ok, ah no, pero puede estar abajo Ah, está abajo, está abajo, está abajo Claro, pueden ser que estén abajo Cubre arriba, cubre arriba y yo cubro aquí abajo Dale, vamos, dale Rojo otra vez, se está acercando Si, estos si están ghosteados Ahí está, hay uno enfrente, dice esto Pero, o sea, no sé si está abajo o arriba De aquí Down Bien Muerto uno Bien, bien Falta el pana Me estoy plaqueando Ah, pero el pana está bien lejos Me revivo ¿Qué pasa? Mierda, me estoy pa' atrás, me estoy pa' atrás, me estoy pa' atrás Me estoy pa' atrás, me estoy pa' atrás Ya, me revivo Voy, plaqueo, plaqueo Plaqueo Plaqueo, voy Queda el amigo, tumba de golpe Vamos a ese Queda el amigo, queda el amigo Queda el amigo, aquí, 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 aquí Mata al otro que se está bien Buena Eso Suena Suena, suena Buena, suena Buena, suena Buena, GG GG y en fin